hola qué tal querido público en esta ocasión vengo presentándote este bien inmueble que se encuentra en la colonia aeropuerto sus ubicaciones centrales son a tres minutos de la zona del río a tres minutos de la garita de san isidro y también a dos minutos y medio de la garita de otay quiero presentarte esta casa describiéndote la en dos plantas la planta de abajo es muy independiente de la de arriba con un acceso en cada una de sus entradas principales la casa en la parte de abajo tiene dos recámaras dos baños y medio en toda la casa y también si tienes un familiar que necesita una recámara en la planta baja este inmueble es el ideal para ti puedes también rentarlo rentar la planta baja rentar la planta alta porque la planta alta también se describe como dos habitaciones completas y un baño completo y como puedes visualizar tiene un espacio para que tú hagas una terraza al aire libre muy padre muy bien edificada es una construcción súper buena en buen estado y lo más importante es su ubicación estoy a dos minutos de el aeropuerto internacional abelardo l rodríguez de tijuana baja california entonces háblame yo con todo gusto puedo hacerte una precalificación ya sea con crédito infonavit fobiste o bancario o si tú eres extranjero y trabajas en eeuu si traes economía americana este es uno de los inmuebles que son ideales para ti por favor contáctame soy isabel martínez de la oficina de centro y 21 fortaleza en la zona del río gracias ¡Gracias!